Vale, ha sido como el primer escenario este O este es otro Tengo que ir haciendo esto hasta llegar allá, puede ser Tiene pinta, ¿verdad? A ver Es que no sé si me he metido sin querer en el mismo o no ¡Alegría! ¿Qué es? No sé ni qué día de la semana estamos ¿Qué día es? ¡Jueves! ¡Madre de Dios! Vale, en busca de la cometa perdida, ya está Mola como que la música, el hilo musical es diferente Vale, ha vuelto la cometa Estaba mirando, a ver si había alguna mierdecilla por aquí Supongo que es como para ir siguiéndola ¿Sabéis lo que quiero decir? Como para ver por qué dirección ha ido A ver ¡Uy, boa! Digo, a lo mejor freno ¿Sabéis cómo el agua está subiendo? Amigo Ah, vale, no Ya me estoy muriendo De momento no cambia nada más que la iluminación, ¿no? Por lo que veo A lo mejor algunas plantas crecerán Y una vez Un avispa ¿Qué tengo que hacer? Mantén Ojo, ¿eh? Vale, no tengo que... Vale Estaba pensando yo Si tengo que dejarlo fijo Qué locura es esta Madre de Dios Hay una cosita que no me gusta Que es que te van chivando cuando hay que hacer cosilla Le he dado, ¿eh? Ah, bueno, que hay que mantener Vale, vale Calla, calla, calla Eso me gusta menos, ¿eh? Vale, por aquí no es Y es en plan ¡Cáete por aquí, puto! Literal Me voy a subir más esto Porque me está flipando, de verdad Ah, sí, ya está bien Vale, pues la hier... Pues la hierba también me... Me resbalo Vuela el rollo chivino que tienen los... Los muñecos Vale, la cometa se va por allí Aquí hay caracoles Supongo que podremos hacer alguna mierda con ellos ¿No? ¿No hay ningún tipo de interacción? ¿Qué quieres? Ya sé que va para allí Pero no sé No voy a mentir No tengo ni puta idea de qué quiere de mí Entiendo que no me matan ni nada, ¿no? Los caracoles No ¿Me puedo subir a ellos? Sí, fantástico Vale, guay, 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 guay Aquí es donde muchos... No, donde los que ya me conocéis dirán Doc, ¿no decías que no te gustan las plataformas? Sí Y esto en base es un puto plataforma Pero bueno, es bastante más walking simulator que otra cosa Así que... Recuerdo Vale, la niña haciendo la... La bomba Vale, aquí no parece que haya nada Sí, y como sabréis Como no me gustan ni se me dan bien Que por eso supongo que no me gustan Porque no se me dan nada bien Eh... Vais a verme palmar muchísimo Vale, por aquí no hay nada Yo me voy a dejar caer aquí Pero supongo que a lo mejor tengo que dejarme caer en este cascarón gigante ¡No! Pinche puto me he caído ¿Puedo subirme? No Eh... Aquí hay una abeja maya No sé muy bien Vale A ver No, no En ningún momento me da la opción de... Vaya Vale, pues nada Nos subimos a esta Volvemos a hacer lo mismo y ya está Por suerte es bastante sencillo eso Lo único que tenemos que subirnos es al cascarón del... Creo Del caracol gigante Y a partir de ahí ya... Vamos viendo Yo creo que la finalidad será subirnos en la abeja ¿No? Esa Que ya lo sé, coña Venga, va A ver ¿Cuán cerca? Hostia, es que la perspectiva de salto es una mierda Vale, saltamos aquí y ya está Vamos a tirar para atrás del todo A ver ¿De dónde viene? Vale, pues nada, nada Digo, a lo mejor tiene alguna cosilla oculta Porque viene de un rinconcito o algo Pero no Qué guay el sonidito viscoso No parece que se está masturbando a alguien en mi oreja Vale Y me dejo caer Firu Espérate, espérate, espérate Esto no acaba aquí Ahí tenemos ¡Oh! Hijo puta, que había un recuerdo ahí ¡Ah! Muy bien Buena esa, dos El buen suicidio El señor está ¡Ah! Vale Vale, vale Espera, espera Vente, vente, vente ¡Cargol! Viene acá para aquí Venga, vamos Vale Vale, supongo que desde la piedra tendré que saltar o algo por el estilo ¿No? ¡Ah! No Eh... Pues no me cuadra mucho, eh ¡Ah, coño! ¡Calla! ¡Hostia! No tendré yo algún... Llevo las gafas puestas, ¿sabes? Pero eso pasa por las putas perspectivas, ¿sabes? Si tú pudieras girar la cámara no tendrías ningún tipo de problema Vale Recuerda Pues los niños jugando con caracoles ¡Ah, qué bien, ¿no? La hija de la gran puta me puso un caracol en la cabeza Muy bonito, por su parte Supongo que habría alguna opción a hacer algo, ¿no? ¿En el otro lado? ¿O no? Voy a mirar... No Hombre Hay una... Hay una abeja ahí Pero no es la abeja La abeja O sea, he dicho oveja La abeja que viene es la que me tiraba desde el otro lado Si no me equivoco Así que, nada Vamos a caminar ¿Y esto qué me hace? Las burbujas Nada No me dan oxígeno para respirar bajo el agua Bajo el mar Vale Aquí sí Pinche Pinche puto Vale Y... Por si acaso Vamos a hacer aquí un tiempo Un flash forward De estos Vale, pues nada Vale ¿Llego? Puede que sí Lo que pasa es que no sé cómo llegaría luego al otro lado No, no llega Tiene que haber alguna otra manera de subirse aquí Venga, vuelo Por favor Hostia ¿Me han matado? No Estaría guay, ¿sabes? Si muero ahí por un caracol asesino ¿Dónde ha ido el puto caracol que venía por aquí derramando? Ah, es este Vale Vale A este sí que puede subir, ¿eh? Vale, guarro Tira para atrás Vale Este es su inicio Vale Y aquí hacemos una... Un cambio A ver ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes y a dónde vas? El coño de la Bernarda Qué guapa, ¿eh? La melodía Vale Supongo que podemos subir a esa seta Sí ¡Uh! Marilu A ver Eh... Tío, yo he visto una vejilla por ahí Rulando antes Y es la que me llevará a la gloria Madre mía Si no soy sumamente inteligente Que baje Dios Y me escupa en la boca Eh... Vale Comiendo... Bullets Estoy flipando con mi catalán Nativo, ¿no? Es nativo de verdad He hecho la broma Pero realmente sí que es nativo No, vale Iba a hacer el meme de Ah, pues no Soy de Andalucía Pero no No soy de Andalucía Soy de Málaga Y yo Vamos Soy de Málaga Y me gusta pegarme siestas Como buen Andalucía Es un chiste No os piquéis los andaluces Va Que yo soy catalán Y no doy un duro a nadie Venga, va Cada comunidad tiene lo suyo Entonces así Vale Por aquí Ok ¿Y qué? ¿No? ¿Qué me quieres decir con esto? Ja, ja Dururo Espérate, vamos a... Espera, espera, espera Ah, vale Era el principio del fin Mola porque no he probado nada Con los caracoles Y a lo mejor Me llevaban a un lugar mágico ¿Sabéis? Bueno, mientras estoy allí y nada Es lo mismo, ¿no? Quiero agua Gracias ¿Sale algo de aquí? No Ah, sale un pene Enorme Gigante El pene más grande Que habéis visto En vuestra vida Mola porque tienes que estar pendiente Mirando todo un poquito ¿Sabéis? En plan de A lo mejor aquí hay algo Supongo que aquí hay algún recuerdo De estos Debería ¿No? ¿En serio? ¿No viene ninguna puta abeja? ¿Ni nada? No, porque esta es la que me ha dejado aquí abajo ¿Vale? Pues no Mi gozo en un pozo Casco de frase, ¿no? Mi gozo en un pozo No entiendo mucho ¿Dónde me quieres llevar, señor? No Vengo de aquí Creo que puede ir por el otro lado Pero debería de haber algo aquí, ¿no? Si no, ¿por qué tanto? ¿Hay algo abajo o no? Ni siquiera puedo llegar a esas setas de allá arriba Como mucho puedo llegar a esta planta Pero tampoco le veo yo el... No, y tampoco O sea, lo dudo No sé Qué raro, ¿no? A ver, baja, baja, baja Vamos a mirar Pero abuelo te ha bajado de hace... O sea, de una altura bastante normal, ¿no? A lo mejor era un bye todo esto, ¿eh? Bueno, ¿tú a dónde vas? ¿A dónde ibas? Lo primero de todo Este es tu fin ¿Me hago con él? ¿Este es tu early? Sí Vale, pues ok Como es un recuerdo Y no parece que ya nada más, ¿eh? Jugando ahí en el bosque, ¿no? Pues los... Girasoles, eran eso Tengo cero conocimiento De biología Plantas, etc Vale Lo que esto no me soluciona nada Vale, hemos conseguido Un coleccionable que me he dejado Pero sigo sin saber Qué coño tengo que hacer con la avispa esa Con la abeja O sea, ¿en serio que no tiene ningún tipo de relación? Con nada de aquí, ¿no? Lo digo porque como es lo único que parece así Un poquito oculto A ver, lo único que puedo hacer Es que esto solo me haya servido Para subir aquí Y tengo que ir por acá Pero vamos Pero vamos Aquí hemos estado ya Vale, hostia No había caído Había visto las setas del principio Pero no había caído que... Bueno, ni la había visto La rama esa Vale, ok Vale, no hay nada Siempre vamos a intentar hacer esto Pero si viene yo que sea Alguna avispa O bueno, abeja O lo que sea Un caracol Alguna cosa que nos lleve a otro lugar Y podemos coger algún coleccionable Es gracioso La cometa Es un juego cortito, ¿eh? Por lo que he visto Unas... Eh... Dicen cuatro horas Dicen cuatro horas Aproximadamente Como todo Habrá gente que se le habrá pasado Muchas menos Muchas menos Dos y media O tres y media Supongo Supongo que hay que bajarse aquí Baja, baja Y nos agarramos a esta, ¿no? Vale Hay un recuerdo allá abajo Eh... Vamos a bajar No, desde aquí no me parece buen plan, ¿eh? Vamos a ir desde el otro lado Lo que pasa es que si nos tiramos Desde esta altura Nos vamos a matar, ¿no? Tampoco veo la opción de... De que podamos bajar Sin reventarnos la puta cabeza Pero bueno Esto, el ángulo Como iba Regular ¿No? ¿Me la juego? ¡Oh! Se mató Vale, pues no sé Eh... No sabría... Ah, vale Esa nos lleva para arriba Ok Si nos dejamos caer, creo En esa seta Lo que también hay... Puede que haya la opción De ir para atrás del todo Y haya algo más No, atrás del todo no hay nada Vale Entonces nos dejan la seta esa En el bullet Esperamos O sea, la opción ahora Sería subir por aquí Por las piedras Pero... Pero... Esta hija de puta Ah, no Hostia Ah, no, vale, vale Se irá subiendo, claro Calla Que sí, que ya me acuerdo Me hace gracia, ¿no? Porque te lo hice como si fuese retrasado ¿Puedo tirar esto desde aquí? Madre de Dios Increíble Y aquí ya sí, ¿no? Este es el máximo que tiene ella Vale A ver qué es Pues nada Le daba miedo a las arañas Al pobre señor Y la otra hija de puta Se partió el culo, ¿no? ¿Hay alguna opción De ver? Si nos hemos dejado alguno Sí Vale Nos hemos... Joder, pues nos hemos dejado unos cuantos, ¿eh? En el... Al principio del todo Joder, la música es una pasada Qué bonita, de verdad Y en el anterior uno más Vale, ok Venga, señor Al hop Ay, coño Que hay que mantenerlo, ¿ves? Me quejo cuando Cuando me están diciendo Hace esto, haz lo otro Y cuando no me lo dicen Pues se me olvida a mí Eso me pasa Por ser polla vieja Venga, vamos Venga, señor Un poquito de alegría, por favor Que está usted escalando Hay algo más bonito que ello Qué bonito, ¿no? Que es todo, joder Vale Como buen girasol Va hacia donde va el sol Pues así mismo, ¿no? Tampoco tiene mucha ciencia Supongo Hasta llegar aquí, ¿no? Y... ¡Llévame, Willy! Solo vas a hacer este recorrido Hija de puta Yo creo que me lleves ya Ya No, vale Pues ya está Las abejas son súper trabajadoras Mis cojones Está volado Nada Cero Y ha recolectado Menos aún Que la estamos vigilando Así que, chicos Si veis una La matáis Y ya está Protegidos mis cojones Venga, vamos ¿Nos da la sensación De que tampoco estamos avanzando mucho? Vamos a ir, tire No iba a decir Vamos a ir directamente por aquí Pero no Hemos perdido el tiempo Vale, ahora sí ¿No? ¿Avejita? Madre mía, increíble No me convence mucho El salto que me propone el juego Ahí va Se ha matado Paco Vaya hostias Ha dado el pobre señor A ver, Ignacio Por favor Vamos a bajar un poco más ¿Dónde me ha dejado la...? Hostia puta Voy a ir retrocediendo ¿Dónde me ha dejado la...? La abeja Porque tengo intención De volver a subirme Pero no la veo A ver, José Ignacio ¿Puedes subir aquí? Por favor Es que yo no lo veo Vale, está sobre nuestra cabeza Ok, vale Pero si no la veo No me deja hacer eso Creo A ver Mantengo el kiss Lo bueno es que se saca el pincho ¿Lo veis? Pero no... Es un hijo de puta, tío Tú vete, coño Bueno Pues yo qué sé Vamos a ir bajando Hasta que la veamos de nuevo Ojo Que a lo mejor había que hacer esto, eh Ya está Joder, macho Yo aquí critic... No, no, ¿qué hace? ¿Qué hace? Salta, salta Yo aquí criticando al hombre Y había que hacer esto Justo En principio hay que subir, eh Pero vamos a bajar A ver si encontramos alguna mierdecilla Algún coleccionable Y aquí es... Vale, el último recuerdo, ¿no? De aquí Qué japis No, ya lo decía el título, ¿no? Del capítulo Alegría Vale, y arriba ya está... El final, ¿no? De esta Supongo Ah, coño Hostia puta, ¿no? Con la miopía De puta madre A tope con la miopía, gente Y ya está Ya llegué Vale, hay que subirse aquí Creer ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Parece que no llega, eh Venga, va, señor Llévame a un lugar maravilloso Vaya vuelta, ¿no? Vale Pues más girasoles Esta pantalla consiste en subirse en girasoles Y ya está Parece una telada La araña, ¿no? ¿Lo veis? ¡Oh! ¡Qué bueno! Hostia, ya es como una cama elástica Es como la cama de vuestra madre A ver, salta, coño ¿No? Ahora Joder con la perspectiva, eh Es buenísima Vale No sé si me tengo que subir A esta desgraciada O... Sí Porque había tela araña abajo también Entonces no me queda muy claro, eh Vale Sé lo que intentas Pero... Vale ¿Tengo que hacer esto en el aire? Tiene pinta, ¿no? Tampoco es necesario, ¿no? ¿Puedes subirte, señor? Ahora El sistema de salto La mecánica, quiero decir Está un poco regular, eh No, no No nos vamos a queñar El juego es muy bonito, pero... La mecánica de salto... Regular La iluminación está súper bien De verdad, me encanta Vale ¿Aquí qué pasa? Vale Hay que hacer eso, pero... En salto No Ahora ¿Qué haces, hijo puta? Viejo, cabrón La madre que te parió ¿No? Ah, por... Vale Un poco lío, eh A veces Y es lo que digo La... Que no te denociona mover la cámara Jode mucho, eh A la... A tu perspectiva A la hora de saltar O sea, no puedes calcular bien Si estás en un ángulo O en otro Bueno No sé Eh... Pienso que deberían de haber puesto Lo del tiempo en los gatillos Mejor ¿Vale? Y la cámara Poder moverla con el stick Eh... Izquierdo de toda la puta vida O sea, derecho, perdón Vale Pues lo mismo de antes, ¿no? Espera Joder Joder Que lento Es que si tienes que dar el salto Por eso digo Si tienes que dar el salto Con un botón Bueno, también puedo ajustarlo Un poquito así No Uy, sí Vale, vale, vale Madre mía Como engañaba al tiempo, eh Vale, ¿y ahora qué? Espérate Tú te has río mucho, abuelo Pero no sabemos muy bien Dónde tenemos que ir No, digo A lo mejor hay una tela araña Por ahí escondida Pero no Es para el otro lado No es retroceder Hay que avanzar en el tiempo Vale, vale Son pequeñas cositas Que aún no se le olvidan Ah, vale Joder Pues no sabía que podía saltar tan alto Coño Haberlo dicho Jajajaja Venga, va Saltar Desgraciado Aquí está La cometa Venga Nos vamos Let's go Tengo que avanzar Vale, perdón, perdón, perdón No lo sabía Pensé que era cinemática Tengo que avanzar Ojo eh La jodiste Que chora, ¿no? Está súper guapo, ¿no? Por eso, ¿no? Porque vamos viviendo Más o menos Su vida, ¿no? Como la conoció Y todo Está súper guapo Nosotros, ¿no? Gracias.